Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián, soy bibliotecólogo y ya quería hacer una serie de videos sobre APA 7 edición. Sé que está muy de moda, un poco por la presión de algunas universidades para utilizar este sistema de citación y de referenciación. Y quería hacer una serie de videos en las cuales se desarrolla el tema de APA 7, pero desde los conceptos del manual. Porque muchas personas desconocen que APA 7 es un manual que da orientaciones sobre cómo se constituye el documento en sí mismo. Así que en este primer video voy a intentar explicar qué es el manual, de dónde viene, cuál es su definición, cuál es su objetivo. Y en la serie de videos que voy a ir publicando, que la pueden encontrar por aquí en calimacodigital.com, en el apartado Aprender sobre APA 7, ahí van a estar la lista de videos. Voy a hablar sobre cómo citar, cómo hacer citas directas, indirectas, cuál es el sistema de citación que utiliza APA 7, cómo realizar citas de libros, artículos, de capítulos de libros, de webs, de redes sociales, etc. Y sin más, pues vamos a comenzar con este primer video sobre APA 7. Calimacodigital.com El manual de publicaciones de APA 7 se compone por una serie de apartados o de capítulos en la cual nos ayuda a estructurar un texto en diferentes ámbitos. Desde la portada, desde el texto, de qué tamaño es, desde los márgenes, las sangrías, la estructura de las imágenes, la estructura de las tablas que se presentan dentro del trabajo. Los manuales de estilo, los manuales de publicaciones, en este caso el manual de publicaciones de APA 7, busca homogeneizar los procesos, homogeneizar los trabajos. Y no sólo a nivel de formato, sino también a nivel de contenido. Entonces, los manuales de publicación sirven para eso, para facilitar la comunicación entre la persona que lee y la persona que escribe, homogeneizar los textos, tanto a manera de forma como de contenido. Y estructurar todos los documentos de manera que quede así muy presentable, académico, bonito. Si bien este tipo de manuales lo que hace también es complicar la vida porque desconocemos la manera en que se estructura un texto, es muy importante porque nos permite también, en el apartado de citas y referencias, que es por lo que son más conocidos, estructurar y evitar el plagio o la citación de fuentes de manera equivocada. Entonces, yo creo que hay que ir por ahí, viéndolo más como un aliado en la publicación de los trabajos, más que como un estorbo o una rompedera de cabeza que tenemos que hacer. Este manual, en específico, de APA 7, lo publica la American Psychological Association, que se puede ver en su página. Es la Asociación de los Psicólogos en Estados Unidos. Según su propia página, promueve el avance, la comunicación y la aplicación de la ciencia y el conocimiento psicológico para beneficiar a la sociedad y mejorar la vida. El manual de publicaciones de APA 7 cuenta con 12 capítulos. El primer capítulo está dedicado a principios de escritura académica y editorial, elementos y formato del papel, el segundo. El tercero, normas de artículos de revistas. El cuarto, estilo de escritura y gramática. El quinto, directrices del lenguaje sin sesgos. El sexto, mecánica de estilo. El séptimo, cuadros y figuras. El octavo, obras acreditadas en el texto, o sea, las citas. El noveno, listas de referencias. Ejemplos, el décimo capítulo, ejemplos de referencias. Referencias legales, es interesante porque le dedica un capítulo específico. Y el décimo segundo, proceso de publicación. El es el proceso de publicación que APA 7 sugiere. APA 7 es APA 7 porque es la séptima edición. La primera edición surgió en 1952. Aquí vemos en pantalla todas las publicaciones de APA que se han hecho. La sexta edición fue publicada en el 2009. Y la séptima se publicó en el 2019. Ahora, lo que yo también quiero explicar es el sistema de citas, pero eso lo explicaré en el próximo video. Que se pueden encontrar todos los videos en calimacodigital.com, en el apartado de Aprender sobre APA 7. Ahí se encuentran todos los capítulos. Y si no, pues le clicas por aquí. Y nos seguimos viendo con esta serie de videos sobre APA 7 edición. Chao.